¿Qué es el mundo más sostenible? Corporate Knights, Lenovo forma parte de las 100 empresas más sostenibles del mundo que facturan más de un billón de dólares. Bueno, pues tenemos un gran reto. Realmente yo creo que la sociedad no está concienciada desde todos los puntos, ni las administraciones, ni las empresas, ni los usuarios y tenemos que trabajar mucho sobre esto. Además os diré que la gente joven está incluso más preocupada por ser nativo digital y utilización de las tecnologías que por tener un mundo sostenible y en eso estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!